La Iglesia de los Santos de los Últimos Días y los demás también, ¿eh? Porque en el desastre de llevar para los niños, hay que hacer que se observan. Que se observan. Y que si un día están tristos, pues no se va a pasar. Si un día están enfadados, están enfadados. Atenen a lo que hay. Punto. Y ahora, que nos ponemos de punto конечно estirando. ¡Va! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.